Era una época donde se daban cosas que poco se veían en México. El asesinato de Colosio, el año del 94 empieza con los zapatistas allá en Chiapas. La toma de protesta de Felipe Calderón, y era muy complicada esa cobertura, sobre todo porque había mucha oposición para que Felipe Calderón ese día tomara el cargo. Estaban los ánimos muy caldeados. ¡Felizos, por Calderón! Grandes coberturas, sábado a las 11 por Azteca 1. Grandes coberturas, sábado a las 11 por Azteca 1.